Buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 49 minutos del día 30 de abril del 2024, se da inicio a la sesión solemne de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general tome esta asistencia. Como su cariño señor presidente, Arturo Pérez Martínez, María Dolores Asiago González, Roberto González Pérez, Karina González Pérez, Luis Enrique Mariscal Casillas, Beatriz Asencia Ramírez, Juan Enrique Carrillo González, Irma Yolanda García Gómez, Jorge Cortés Galito, Mireia Franco Barra, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Rebeca Berenice Franco González, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jairo de Mercado, Juliette Arleth María Alvarado Alvarado. Señor presidente, se encuentran 16 de los 16 integrantes de este propio dirigente. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara lenta esta sesión solemne de ayuntamiento. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, nos haga favor de darle el entorno. Con su permiso, presidente. Primero, verificación del quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Tercero, honores a la bandera. Cuarto, entrega de reconocimiento al hijo docente de 2024, a las siguientes personalidades. Ciudadano, Julio Alejandro Ríos Gutiérrez, y Ciudadana, Ciudadano, Gabriel Lozano Navarro. Quinto, entrega de reconocimiento al mérito ciudadano, 13 de abril de 2024, a las siguientes personalidades. Ciudadana, María Gisela Alcaldá González, y la ciudadana, Ana María Casillas Cruz, homenaje a Óscar. Sexto, mensaje del ciudadano, presidente municipal interino, Arturo Pérez Martínez, y séptimo, clausura. Gracias, secretario. Les pido a los integrantes del ayuntamiento, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se prueba por una aniquidad. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al numeral tercero. Superviso, señor presidente. El tercero, honores de la bandera. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en autorizar el uso de la voz al ciudadano, Abraham Flores Navarro para que dirija como maestro de ceremonias. Se prueba por una aniquidad. Adelante, ciudadano Abraham Flores Navarro tiene el uso de la voz. Gracias, gracias, presidente. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con el acto cívico, por lo cual les solicito que nos pongamos unido. Atención a todos. Firmes. Ya. Saludan. Ya. Atención a la estorcha. Firmes. Ya. Llega la estorcha. Ya. Alto. Ya. A bandera de paso al frente. Ya. Atención a todos. Firmes. Ya. Presenta. Ya. Pongamos las curiosas notas de nuestro himno nacional mexicano. Firmes. Y desde su centro de la tierra, al sol nos ríe. Y para el océano de la tierra, de la paz, de la tierra, de la tierra, en el cielo, en el cielo, por el reloj de Dios, se subió. A su estado, a su estado, a su enemigo, profanamos plantas de suelo. Y en su patria querida, de la tierra, un soldado, a su enemigo, un soldado, a su enemigo, un soldado, a su enemigo. Y en su centro de la tierra, al sol nos ríe. Y en su centro de la tierra, al sol nos ríe. Y en su centro de la tierra, al sol nos ríe. Y en su centro de la tierra, al sol nos ríe. Firmes, ya. Firmes, ya. Agradecemos a la escolta de la policía vial y a la banda sinfónica de Cuentlán por esta participación. Les pido a todos, nos podemos entrar. Columna por uno. Ya. Ya. Alto. Ya. Ya. Me llevo esta. Ya. Paso a los lados. Ya. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente. Me corresponde a la número número cuarto. Los precios, señor presidente. Cuarto, entrega de reconocimiento al hijo docente de dos mil veinticuatro a las siguientes personalidades. Ciudadano, Julio Alejandro Ríos Gutiérrez. Ciudadano, Gabriel Lozano Navarro. En este momento, veremos el video que se ha preparado para conocer a nuestro primer alumno. Nacido en el departamento de Buenos Aires, el 25 de agosto de 1977, el primero de cuatro hijos del matrimonio del artista y maestro José Guadalupe Ríos y la señora Margaricia Gutiérrez. Casado con la señora María de Jesús del Amor, Julio es abogado y maestro de transparencia y protección de datos personales por la Universidad de Guadalajara. Es académico del sistema de universidad virtual e integrantes del claustro de profesores. Información pública y protección de datos personales. Actualmente es conductor en Canal 44, analista en imagen radio y director editorial de la página electrónica El Rumbo. Ha trabajado en la fuente política para medios como La Jornada o MBS Noticias, así como para la revista Proceso, por mencionar algunos. Su trabajo periodístico y de investigación ha aparecido en diferentes medios de comunicación. En marzo de 2024, Julio fue nombrado subdirector de Radio Universidad de la Universidad de Guadalajara. Es autor de cuatro libros y coautor de dos más. Sus áreas de especialización son el periodismo narrativo, periodismo digital, ética periodística, transparencia y periodismo político. Fue ganador del Premio Estatal de la Excelencia Periodística en el año 2019, otorgado por el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores de México, Capítulo Jalisco. Y ha sido finalista en las ternas de los Premios de Periodismo Verdad en la Palabra, promovido por el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores de México. Julio es un tepatitlense orgulloso de su tierra y de su gente. Presume su orgullo alteño y promueve las costumbres y tradiciones de nuestro municipio. Julio Alejandro Ríos Gutiérrez, reconocimiento al hijo ausente 2024. En este momento, el presidente municipal de Tepatitlán, el médico Arturo Pérez Martínez, hará entrega del reconocimiento y colocará la medalla. Gracias. 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 Otro fuerte aplauso para nuestro galardonado, Julio Alejandro Ríos Gutiérrez. A continuación, le voy a pedir a uso de la voz a nuestro primer galardonado, Julio Alejandro Ríos Gutiérrez. Muchas gracias, señoras y señores y distinguidos miembros del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán, encabezados, por supuesto, por el presidente municipal, el maestro Arturo Pérez Martínez, personalidades presentes, apreciada familia, amigos y a mi escuela secundaria, al Instituto Ana María Casillas en superación continua, siempre me da mucho gusto coincidir en esta mañana y con profunda emoción y humildad recibo este galardón, un honor que me parece inmerecido, pero que me llena de gratitud y confieso que cuando me enteré, gracias a un apreciado colega, como debía de ser, de esta distinción otorgada por unanimidad, por este pleno edilicio, fui el primer sorprendido. Y es que, a diferencia de otros galardonados, yo he tenido la fortuna de construir mi carrera profesional cerca de mi terruño. Trabajar en Guadalajara, donde actualmente tengo el honor de encabezar la estación de Radio Universidad de Guadalajara, que cumple 50 años en este 2024, una de las estaciones universitarias más importantes de América Latina. Estar ahí en Guadalajara me permite regresar a este pueblo amado con la frecuencia que me alma anela. Y quienes viven más lejos, como el compañero con quien platicaba que tenía 27 años sin venir aquí, pues seguro comparte mi sentir. ¿Quién en su sano juicio querría estar, aunque sea un minuto lejos de esta tierra bendita? ¿Quién dejaría pasar la oportunidad de disfrutar una nieve de yogurto, unas papas de revoltura en la plaza de armas? ¿O saborear unas carnitas? ¿O un tamal con caldito? Esos manjares que encienden el paladar y calientan el corazón. ¿O visitar y agradecer al encueradito, a quien hoy 30 de abril sus fieles honran con devoción y esperanza? ¿Quién con la posibilidad de retornar no lo haría? ¿Quién prefiere el bullicio de la ciudad al sosiego de este remanso de paz? Así que no me culpen por volver cuantas veces sea posible a este remanso, a este refugio de los recuerdos, porque todo hijo pródigo siempre quiere volver a casa. Me explicaron que el sentido de este galardón es reconocer a quienes han destacado en un ámbito profesional fuera de Tepa, sin olvidarse de su pueblo y amándolo profundamente. No sé si cumplo del todo con el primer requisito, pero del segundo puedo afirmar con total seguridad que lo vivo con intensidad. El cariño por esta tierra roja es un fuego inextinguible que arde en mi corazón. Y allá donde voy, y les consta, presumo con orgullo mi origen tepatitlense, porque puedo enorgullecerme de que siempre que tengo oportunidad, insisto en recordar los datos históricos de mi ciudad, sus personajes, su gastronomía, sus tradiciones y por supuesto sus comunicadores, porque nuestra tierra ha sido cuna de grandes periodistas. No los enumero por temor a omitir alguno, pero honran el legado que inició en 1905 con los jóvenes soñadores del demócrata, osado periódico de fugaz existencia que encendió aquí en Tepa la chispa del periodismo en la región. Siendo un estudiante, tuve la fortuna de comenzar mi carrera a finales de la década de los 90 y el primer lustro del nuevo siglo, cuando esta ciudad vivía una efervescencia periodística, por cierto, al mismo tiempo había cinco periódicos, tres revistas y además los noticiarios de radio y tele. Trabajar en este ambiente dinámico, aprendiendo todas las etapas del proceso de producción periodística, me brindó conocimientos y habilidades que van más allá de lo que se aprende en las aulas. Y cuando mi perfil llamó la atención de un prestigiado medio nacional, comenzó una carrera que ya lleva 16 años fuera de Tepa y que afortunadamente me ha llevado a participar en periódicos, estaciones de radio, canales de televisión, lugares donde jamás me habría imaginado participar. Sueños hechos realidad, como el que hoy se cumple frente a todas y todos ustedes. Así que concluyo diciendo y aprovechando para anunciar que voy a continuar trabajando conforme las impetuosas agendas cotidianas me lo permitan en algunos proyectos sobre mi ciudad. Mi deseo es terminar tres libros, uno sobre la historia del periodismo en Tepa, otro sobre la historia del fútbol en esta región y el tercero va a relatar la resistencia de quienes se han atrevido a tocar rock and roll en una tira roja dominada por otros ritmos. Así que por último quiero agradecer al honorable Ayuntamiento de Tepatitlán por este honor inmerecido. Mi abrazo a mis lectores, televidentes, radioescuchas, a los directivos de los medios que me han dado su confianza y me han abierto puertas laborales. A mi Universidad de Guadalajara, de la que siempre seré un leal comprometido. Mi gratitud a mi señor padre, este gran artista que me inculcó el amor por los libros y la cultura, y a quien me atrevo a pedirles un aplauso para él, por favor. A mi madre que me colmó de cariño, a mi siempre luchadora hermana y por supuesto a mis queridos hermanos y a mi esposa, una mujer tierna, talentosa, justa, paciente, que me impulsa día a día. A mis amigas y amigos, porque sin duda son quienes creen en mí más de lo que yo he llegado a creer en mí mismo. A todas y todos ustedes les digo que mi única virtud ha sido la disciplina y mi mayor bendición haber nacido en esta tierra roja de cielo azul y maizales dorados, porque aquí aprendí dos imperativos éticos que guían mi forma de vivir. Siempre cumplir lo que prometo y siempre terminar lo que empiezo. Y les prometo que seguiré amando a Tepatitlán hasta mi último suspiro. Muchas felicidades, Julio Alejandro Ríos Gutiérrez. A continuación solicito reproduzcan el segundo video para nuestro siguiente galardonado. Gabriel Lozano Navarro, el charro. Nació el 15 de octubre de 1971 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Hijo del primer matrimonio de juvenal Lozano Díaz con Imelda Navarro Cortés, siendo el mayor de cuatro hijos. A temprana edad fallece la madre, por lo que Gabriel y sus hermanos permanecieron separados entre la casa de los abuelos paternos y maternos. Cumplió el rol de hermano mayor en el cuidado y protección de los más chicos. A los 15 años de edad dejó las tierras rojas de los altos de Jalisco en busca del sueño americano. Trabajó en diversos oficios y en la actualidad tiene su propio negocio en el área gastronómica. Las circunstancias que enfrentó Gabriel en su infancia le permiten empatizar y solidarizarse con otras personas en similares condiciones. Ahí nació su espíritu de lucha para ayudar a sus semejantes, en especial a los de su querido Tepa. Ha colaborado con las causas sociales del grupo Tepaquiza de California y paralelamente ha participado en la entrega de despensas y ropa a personas de bajos recursos en otras ciudades o comunidades. Su altruismo y solidaridad quedan de manifiesto en la organización de quermeses, ventas de garage, rifas, noches mexicanas, entre otros, para recabar fondos y destinarlos a la gente con necesidades, especialmente en temas de salud. El Charro, como muchos lo conocen, es un tepaticlense ejemplar. También apoya a los migrantes recién llegados para que encuentren trabajo, tengan un techo y estabilidad para comenzar su nueva vida lejos de casa. Gabriel Hozano está casado con Rosy Gutiérrez. Tiene dos hijos, Gabriel y Mariana. Juntos han trabajado por la gente que requiere ayuda humanitaria. Gabriel Hozano y a continuación el maestro Arturo Pérez Martínez, presidente municipal, le hará entrega de su reconocimiento y colocará su medalla. Fuerte aplauso al señor Gabriel Hozano Navarro. Ahora solicito la presencia en este podio a Gabriel Lozano Navarro, nuestro galardonado, para que nos brinde un mensaje. Muy buenas tardes. Pues antes que nada, no tengo la facilidad de palabra que mi compañero, pero quiero agradecer al ayuntamiento por esta distinción, que creo también no merecer tanto, pero muchas gracias a todo el ayuntamiento por tomarme en cuenta. Gracias a todos por apoyar y pues Grupo Tepaquiza somos unos amigos que nos juntamos para poder ayudar a nuestra gente aquí en el pueblo. No quiero mencionar a varios porque no quiero que se me quede alguien fuera, pero mis amigos y más que nada agradecerle a mi familia, a mi esposa e hijos que me apoyan en todo lo que queremos hacer. De igual forma, como todos los digo, mi esposa y mis hijos me apoyan en todo esto. También darle gracias a Dios por dejarme regresar a mi tierra después de tantos años que no venía por falta de documentos. Bendito Dios, ya los tenemos y hubo la oportunidad de venir hoy para recibir este reconocimiento. Como dijo mi compañero, es un honor y un orgullo volver a nuestra tierra que tanto extrañamos, que amamos como nada. Muchas gracias. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al quinto. Con su permiso, señor presidente. Quinto, entrega de reconocimiento al mérito ciudadano, precea 30 de abril 2024. A las siguientes personalidades, ciudadana María Griselda Alcalá González y ciudadana Ana María Casillas Cruz, homenaje póstumo. Adelante, ciudadano Abraham Flores Navarro. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. En este momento presentaremos la reseña de nuestra primera gala tornada con la precea 30 de abril. María Griselda Alcalá González. Nació el 21 de junio de 1960. Es la segunda de ocho hermanos procreados del matrimonio de José Santos Alcalá Rocha y Romelia González Medina, casada con Francisco Javier Baraja Salcedo. Sus hijos son Francisco Javier, Erandeni y Zarek. Griselda es conocida por su liderazgo, empatía y generosidad con las causas migrantes. Su personalidad sociable le permite abrirse puertas en instituciones en México y Estados Unidos de América. Entre sus principales actividades está su participación en la Fundación Porvenir Educacional México-Americano, que otorga becas a jóvenes mexicanos radicados en la Unión Americana. Su especialidad como perito traductor e intérprete es de gran ayuda para la comunidad latina, que enfrenta la barrera del idioma, ayudando a los migrantes en hospitales, trámites migratorios, entre otros. Fue iniciadora de la Asociación Civil Alimenta para Crecer, que brinda ayuda alimentaria para las familias. Ha participado activamente en el Club Rotario y entre sus gestiones están los apoyos médicos, las donaciones de equipo y vehículos de emergencias traídos desde Canadá y destinados a rescatistas del municipio. Participa en la Federación de Clubes Jalicienses del Sur de California con el programa Padres Sin Fronteras, uniendo familias que por años han estado separados. También coordina el programa de Corazón Migrante, que reconoce a los hijos ausentes destacados. Gris Alcalá es una persona altruista, una madre excepcional y un ejemplo de mujer empoderada, no sólo por sus acciones, sino por su esencia y personalidad. Siempre pendiente de la comunidad a su alrededor, ofreciendo su apoyo y demostrando su amor por los tepatitlenses, los de aquí y los de allá en Estados Unidos. María Griselda Alcalá González, precea al mérito 30 de abril. En este momento solicito la presencia de María Griselda Alcalá y del maestro Arturo Pérez Martínez, presidente municipal de Tepatitlán, quien hará entrega de la precea del 30 de abril. ого día, doctor de Tepatitlán, quien hará entrega de la precea del 29 de abril. Gracias. Otro fuerte aplauso a la ciudadana María Griselda Alcalá González. En este momento solicito que nos haga su presencia, el favor de su presencia, para un mensaje a la ciudadana María Griselda Alcalá González. Muchas gracias a mi familia, amigos, invitados al gobierno de Tepatitlán. Muchísimas gracias por esta distinción. Gracias. Hablar de mi misión. Yo simplemente les digo, yo cuido a los hijos del Señor de la Misericordia. Y son muchos. Ahorita que vivo esta catarsis, le dije, yo no me puedo ir, necesito seguir ayudando a tus hijos, espérame poquito. Pero le voy a hacer otro contrato por 30 años para supervisar obras. ¿Verdad? Han sido muchos años que hemos estado tratando de apoyar. Yo lo único que hago es mejorar mi metro cuadrado, que es mi cuota social, mi cuota divina que debo pagar por haber estado aquí en este plano. Este, y siempre les digo, mi lema es sumar, sumar, nunca dividir, nunca restar y jamás dividir. Lo único que hemos hecho son gestiones como Rotaria, como Tepatitlense, es lo único que hacemos. A lo mejor llevarle de cenar a una criatura, arrimarle algo a un enfermo, que a veces se nos atora. Y le digo al Señor de la Misericordia, a ver, son tus hijos, no son los míos, ¿cómo le hacemos? Inmediatamente se nos abren las puertas. Estamos de pasada, muy de pasadita. Hemos vivido muchas cosas en estos cinco meses de reflexión. He visto que no hemos hecho nada los Tepatitlenses por los Tepatitlenses. Tenemos que trabajar. Y no se necesita de millones, y no se necesita de nada más que de un gramo de amor y un gramo de caridad. Es todo lo que necesitamos. Agradezco esta distinción. Y como dijo Julio, hasta mi último respiro, seguiremos amando a Tepatitlán y a los hijos del Señor de la Misericordia. Muchísimas gracias. 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 Nuestro segundo reconocimiento es un galardón póstumo. Veremos la semblanza de nuestra reconocida, de la presea, 30 de abril, la ciudadana Ana María Casillas Cruz. Ana María Casillas Cruz. Nació en Tepatitlán, en Morelos, Jalisco, el 16 de agosto del año 1896. Hija de José Ana Casillas Gutiérrez y María Cruz Moreno. Es la quinta de siete hijos de este matrimonio. Desde pequeña, siempre dio luces de vocación religiosa, de servicio y de caridad para el prójimo. Emprendió diversas causas como el asilo de ancianos y la casa hogar para niños desprotegidos. Espacio que por muchos años fue conocido como el asilo de la señorita Anita Casillas. Ahí, sus protegidos tenían un hogar y recibían, además de cuidados y alimento, una formación y educación para la vida. La trascendencia de su obra fue vista y respaldada por las misioneras somascas, hijas de San Jerónimo Emiliani, patrono de la niñez y juventud huérfana, que llegaron desde Italia para colaborar con esta causa protectora. No desamparar a nadie que solicite ayuda. Fue una regla de vida que caracterizó a Anita, mujer ejemplar, generosa y de inquebrantable espíritu de servicio hacia los demás. A tal grado que vendió sus propiedades para comprar un predio e iniciar la construcción de lo que hoy es el Instituto y Casa Hogar Ana María Casillas Cruz. Anita dejó este plano terrenal el 4 de marzo de 1986. Su legado permanece vigente como un gran ejemplo de entrega, de caridad y auxilio para las personas desamparadas de Tepatitlán de Morelos. Ana María Casillas Cruz, presea al mérito 30 de abril. Solicito la presencia del ingeniero Alejandro Casillas Gutiérrez para recibir este merecido reconocimiento. Gracias. 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 Sirva este aplauso como un merecido reconocimiento al ingeniero Alejandro Casillas Gutiérrez, a toda la familia y a todas las personas que continúan con el legado de la ciudadana Ana María Casillas Cruz. solicito la presencia del ingeniero Alejandro Casillas Gutiérrez para que nos dé un mensaje agradezco de todo corazón la entrega de esta presea al mérito póstumo para Ana María Casillas Cruz que entregó, como ustedes dicen su vida y su patrimonio para la protección de los niños y de los ancianos de esta comunidad lo recibo a nombre de mi familia que tanto quiso y admiró a nuestra nina Ana María Casillas lo recibo también con gran gusto porque precisamente siendo una gran devota del señor de la misericordia aquí se está entregando teniendo como vecino al gran patrono de esta ciudad lo recibo también a nombre del consejo de la Casa Hogar Instituto Ana María Casillas Cruz que continúa dando grandes frutos gracias también a la labor que hizo la madre Alejandra Amigón y Bolis que llegó a Tepatitlán siendo muy jovencita entregó toda su vida para el engrandecimiento de esta gran obra formando un cuerpo de maestros envidiable y educando a los niños y a los jóvenes con gran entusiasmo ahora continuó su labor la madre Josefina Ortiz González con gran diligencia y acertada dirección esta labor que con los maestros insignes maestros que han colaborado para educación de tantas generaciones de Tepatitlán y que han formado a niños con valores morales intelectuales cuyos logros ya se manifiestan en muchas disciplinas a nivel nacional e internacional lo hago también a nombre de los alumnos del Instituto Ana María Casillas de los egresados y aquí me encuentro a muchos insignes egresados de nuestro instituto es un gran honor saber que todos ustedes se han integrado a la comunidad y han ayudado a que esto siga cada vez mejor a nuestro Tepatitlán debo también reconocer a todos los que de alguna u otra forma han cooperado para el legado de Ana María Casillas este reconocimiento nos estimula para seguir cooperando para seguir creciendo con esta gran obra muchas gracias a todos ustedes gracias Tepatitlán es cuanto señor presidente agradecemos la participación del ciudadano Abraham Flores Navarro por su magnífica conducción le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al sexto con su permiso señor presidente sexto mensaje del ciudadano presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez buenas tardes saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros regidores de este honorable ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos a nuestros galardonados de este año a María Griselda Alcalá González a los familiares y cuidadores delegados de Ana María Casillas Cruz al maestro Julio Alejandro Ríos Gutiérrez y a Gabriel Lozano Navarro gracias por el favor de su presencia al igual que a nuestros demás invitados en este recinto este día 30 de abril es el día grande de la fiesta en Tepatitlán así nos lo inculcaron nuestros abuelos lo vivieron nuestros padres y lo seguimos haciendo nosotros para dejarlo como herencia a nuestros descendientes bajo este precepto es que hace más de 30 años fue creada la presea 30 de abril al mérito cívico y también el reconocimiento al hijo ausente cada uno de estos galardones tiene la misión de enaltecer a Tepatitlenses que sin esperar nada a cambio se han entregado al servicio de su comunidad como agentes de cambio la bondad es el común denominador de nuestros cuatro homenajeados de este año cada uno desde su ámbito han sido y son fundamentales para la construcción del Tepatitlán de hoy y el que camina buscando un mejor futuro su generosidad es digna de admirar y de imitar sabemos que su misión de ayudar a los demás no busca el aplauso pero es digno que tanto pueblo y gobierno atesoremos ese legado y reconozcamos públicamente lo importante que son para todos nosotros porque nos motiva a seguir sus pasos y a retomar nuestra propia vocación en esta ceremonia reconocemos a dos grandes mujeres con la presea al mérito cívico Anita Casillas de feliz memoria entregada al cuidado de la infancia y la vejez desprotegida de Tepatitlán de ayer cuyo legado es preservado por las afanosas religiosas que atienden la casa hogar y a Gris Alcalá la servidora y protectora de la comunidad migrante en especial de los indocumentados cuya barrera de lenguaje o la distancia física les impide un pleno desarrollo en ambos casos el espíritu humanitario más puro es lo que sobresale en ellas por su parte de los hijos ausentes de Tepat este año destacan el periodista y maestro Julio Alejandro Ríos quien siempre presume de su Tepat y donde frecuentemente alienta y promueve el periodismo la educación y hasta la música en particular el rock acompaña a la dupla Gabriel Lozano de Patlense radicado en los Estados Unidos de América y quien por experiencias de vida ha decidido trabajar para ayudar a quienes más lo necesitan acá en estas tierras rojas y es también un apoyo de la comunidad migrante cuando están allá en los Estados Unidos hemos visto en los videos las reseñas de cuatro grandes seres humanos ejemplos de vida para los tepatitlenses en lo personal tengo amistad con ellos y me consta su gran compromiso social pero sobre todo la calidad humana que las caracteriza aquí quiero hacer un preámbulo porque a veces pues hay gente muy destacada en diferentes ámbitos en el empresarial económico académico muchísimas cosas puede haber gente destacada pero yo creo que lo más importante es la bondad en ellos ¿verdad? el amor a Tepatitlán y el demostrarlo día a día con acciones en beneficio de los demás para todos los reconocidos esta tarde mi admiración y respeto la gratitud entre las personas es señal de buena crianza y entre los pueblos y naciones es garantía de civilidad y muestra de democracia por ello desde el pleno del honorable ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos encabezamos los anhelos del pueblo y entregamos este sencillo pero muy sentido homenaje a cada uno de nuestros galardonados enhorabuena por este reconocimiento muchísimas gracias a todas y a todos aplausos Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al séptimo. Con su permiso, presidente. Séptimo, clausura. Siendo las 13 horas con 30 minutos del día 30 de abril del 2024, se da por clausurada la sesión solemne de ayuntamiento. Recordándoles a los conciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio, que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día jueves 9 de mayo del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial para esta sesión, la plaza principal de la delegación de San José de Gracia. Muchas gracias a todos. Que pasen una excelente tarde. Aplausos. 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 Aplausos.